Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias. Ramón había en Tucumana, de la Villa de Cruz Alta, bandera de los zafreros, que bien haiga, que bien haiga. Flor de los cañaverales, que bien haiga, que bien haiga. Sus manos se vuelven piedra, cuando el azúcar se amarga, crecen por sus ojos duros. Pachamama, Pachamama, le trepa por las caderas. Pachamama, Pachamama, ya te he olvidado la muerte. Y el rucumar de las cañas, porque te salva la sangre. Tucumana, Tucumana, porque te salva mi samba. Tucumana, Tucumana. Pachamama, ya te he olvidado la muerte. ¡Gracias! Flor de arcilla enamorada Igualita una tinaja Solo conoce tus penas La baguala, la baguala Encogidita en el pecho La baguala, la baguala Hay que extender la ternura Cuando la injusticia manda Ojos duros, duro el grito ¡Mujer macha! ¡Mujer macha! Hembra por los cuatro vientos ¡Mujer macha! ¡Mujer macha! Ya te he olvidado la muerte Y el lucumar de las cañas ¿Por qué te salva la sangre? Tucumana, Tucumana ¿Por qué te salva mi zamba? Tucumana, Tucumana ¡Mujer macha! ¡Mujer macha! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos entregando hoy una unidad nueva, 4x4. Es muy necesaria para Santo Domingo. Así que muy contento, muy feliz de tenerla acá. Estamos muy contentos, muy esperadas y contentas por la ambulancia. Es lo que necesitamos en Santo Domingo, por nuestro pueblo, que tiene una buena ambulancia. Y bueno, ya lo tenemos, así que por cierto, ahora estamos contentos por todo. ¡Gracias! 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video